Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, decir que Salamanca es mi casa, lo sabéis, y que en todos los rincones de esta provincia siempre hay alguien especial, algo especial, y desde luego este municipio es especial, esta feria es especial, y aquí hay personas con las que desde hace muchos años tengo la posibilidad de hablar, de vernos, y es para mí una satisfacción el volver a Guijuelo para reencontrarme con algunos de mis mejores amigos. Quiero saludar al presidente de la Diputación, al viceconsejero, a la directora general, al delegado territorial y a la subdelegada, al alcalde de Guijuelo y a toda la corporación municipal que os habéis esforzado en que esta feria de la industria cárnica sea un éxito, y lo va a ser, lo es ya, por el número de expositores y por la capacidad de atracción que tiene. Es un placer estar en esta edición, que es la edición número 20, aunque, como muy bien decía Roberto, el alcalde, tendría que haber sido la 21 si la pandemia no hubiera frustrado la edición del 2020. Y creo que esta feria resurge hoy en todo su esplendor, una feria fantástica, y sobre todo quiero felicitar al ayuntamiento, en la persona de su alcalde, Sandra, la concejala, todo el equipo, por el gran esfuerzo en la organización que habéis hecho, el director, en fin, todos los que habéis hecho posible, que aquí vengan empresas de muchos países y va a ser un éxito de participación y de público. Y desde luego es un lugar ideal para hablar de cuestiones importantes vinculado a lo que es la industria cárnica, porque si Castilla y León es líder en el sector cárnico, desde luego Guijuelo, la provincia de Salamanca, lo son aún más, porque Guijuelo y toda la zona de influencia es algo que se dice bien y pronto. Aquí se sacrifica el 70% del ibérico de toda España. Son más de 300 empresas que estáis llenando de vida, estáis llenando de actividad económica, estáis llenando de población, el medio rural, el territorio. Y la verdad es que la industria cárnica es una industria muy importante, es desde luego una baza ganadora para crear empleo, para asentar población. Genera más de 11.000 puestos de trabajo en Castilla y León, de los que aproximadamente algo más de la mitad se realizan aquí en Guijuelo y en todo el área de influencia. Y mueve 2.700 millones de euros, que se dice bien y pronto. Producimos más del 12% del volumen de la carne de España, pero sobre todo más que por la cantidad, quiero hacer un hincapié en la calidad. Yo creo que aquí en esta feria se va a poder observar cómo se apuesta desde todos los expositores por la calidad, por ir mejorando el proceso de producción y de fabricación del embutido, el jamón, en fin, son muchas las mejoras que se han hecho a lo largo de todas estas décadas. Producimos, como decía, el 12%, pero la calidad es lo que nos distingue. Son muchas las figuras de calidad 23 del producto cárnico en Castilla y León y desde luego emerge la denominación de origen del jamón de Guijuelo. Hay muchas razones para defender la industria y ninguna para atacarla. Y desde luego queremos comer vuestro jamón, queremos comer un producto clave en la dieta de nuestro país, en la dieta mediterránea. Sois un sector clave para Salamanca y para Castilla y León. Y el músculo de la recuperación necesita más carne y menos zancadillas, porque todos los datos avalan la excelente calidad de la carne que comercializamos y que exportamos, especialmente desde esta tierra y especialmente el jamón de Guijuelo. Tengo que alzar la voz ante esos ataques injustos que sufre el sector y también tengo que decir con claridad, como vengo diciendo desde hace meses, que en la inflación es algo que tenemos que luchar todos contra ella, especialmente a quien tiene más responsabilidad. Los costes energéticos están disparados y ya llama la puerta a la subida de los tipos de interés. Así pues, ante un sector pujante, necesitáis ahora más que nunca la ayuda de las administraciones, que estemos a vuestro lado. Y yo quiero deciros, quiero decirte, Roberto, a ti en nombre de todo el sector, como alcalde de Guijuelo, como presidente de la Junta, que yo estoy a vuestro lado y tengo claro unos compromisos con todos vosotros. En primer lugar, apoyar iniciativas claras y buenas como hemos hecho en esta feria. En segundo lugar, defenderos de quien nos ataca. En tercer lugar, apostar por las ayudas económicas en momentos críticos que sirvieron para pasar el sufrimiento de la pandemia. En cuarto lugar, apoyar la inversión agroalimentaria. Sabéis que estamos a punto de resolver una convocatoria de 27 millones de euros y tenemos abierta la mayor convocatoria de la industria agroalimentaria de la historia, por valor de 68 millones de euros. En quinto lugar, también queremos destinar a la industria agroalimentaria y claramente es una invitación a los empresarios del sector de Guijuelo con un esfuerzo global de 140 millones de euros en los próximos cinco años. Mejorar las condiciones de financiación para vuestros proyectos industriales. En séptimo lugar, también vamos a apostar por tener la fiscalidad más baja de nuestra historia en Castilla y León. En octavo lugar, facilitar vuestra participación y escuchar vuestras aportaciones al plan de la agroindustria. En noveno lugar, seguir apostando por la investigación a través del ITACIL con esos cinco centros especializados y muy especialmente la estación tecnológica de la carne aquí en Guijuelo. Y en décimo y último lugar, demostrar en todas nuestras actuaciones que estamos con vosotros. Que para Castilla y León sois un sector privilegiado y de primera. Y quiero que Guijuelo sea la bandera de este sector. Creo que es de justicia resaltar la excelencia que habéis conseguido para alcanzar una industria, como decía antes, moderna por un lado, puntera por otro, que es capaz de crear empleo, de generar actividad económica, especialmente en el medio rural. Hoy, por tanto, Guijuelo es el modelo de lo que tiene que ser Castilla y León, de lo que tenemos que ser en España y en Europa. Un modelo de profesionalidad por un lado y un modelo de buen hacer por otro. Habéis conseguido un producto magnífico, deseado por los mejores restaurantes, codiciado por todos los paladares, cotizado también en todos los mercados. Por tanto, enhorabuena a todas las empresas que estáis logrando este gran éxito y, por supuesto, enhorabuena al Ayuntamiento de Guijuelo. Quiero felicitar al alcalde, a Roberto, por ese trabajo bien hecho a lo largo de estos años, difíciles años, muy difíciles, pero ese trabajo bien hecho no solo en esta feria, sino en todos los niveles, en todo el ámbito municipal. Sois un ejemplo, eres un ejemplo de lo que se debe hacer. Un trabajo que está redundando en la calidad de vida de todos los vecinos de Guijuelo y, sobre todo, en el reconocimiento y en la proyección exterior para el municipio y en toda la zona de influencia. Confío en que cumpláis en esta feria todas vuestras expectativas de presente y de futuro. Confío que Guijuelo y, especialmente, el sector del ibérico, seáis capaces de seguir siendo la punta de lanza de la industria agroalimentaria, la punta de lanza de la calidad de nuestros productos, porque es un producto de primer nivel que merece, desde luego, mi Gobierno, todo el apoyo y siempre vamos a estar a vuestro lado, creando empleo, creando riqueza, defendiendo al medio rural. Enhorabuena y muchísimas gracias por esta feria y por todo el trabajo que hacéis a lo largo de cada uno de los días del año. Gracias de verdad. Gracias.